Está quedando hermoso, realmente va a ser un lujo. Hay mucha inversión, va a haber mucha comodidad para el paciente, para los profesionales, para las enfermeras, para todo el personal sanitario. Se está incluso superando el límite preestablecido del avance de obra, porque en esta coyuntura que vivimos hace unas semanas, con el cierre de la Clínica San Pedro, necesitamos esta obra. La verdad que estoy muy agradecido de que me haya convocado. Estoy cumpliendo seis meses en la gestión. En el 2015 quise enfrentar también una breve gestión, que no pudo ser. Y bueno, evidentemente hay una diferencia de trabajo con el equipo que formó él. Va a ser un sector ejemplar, muy bueno para atender al San Pedrino. Y en poco tiempo lo estamos por utilizar. ¡Gracias!